Hola yo soy Keanu y yo soy Kami y esto es nuestro nuevo video y bueno amigos en el día de hoy les traemos momentos incomodos que seguramente hemos pasado todos o no Kami? Demasiado, todo el tiempo. La verdad está muy pero muy chistoso el video así que esto tiene que quedar hasta el final y nada no siendo más, vamos con los videos. Hola amigos, ¿cómo están? Super bien. Tengo un chisme bombi bombi. Dime amiga, dime. Ay por fin me estoy alargando que no, yo quiero volver. ¿Es en serio? ¿Qué amigo? ¿Qué pasa? ¿Me estás molestando? ¿Qué molestando? Es mi novio. ¿Santi ya vas a salir? Si, ya va, ya va. Ya no hay pop. Ay que amor, tenemos que ir al fin. Amor Django, voy a ir al baño. Vayamos. ¿Tengo que ser balbilla? Puta, el celular ¿Por qué está corriendo el señor? No por nada, has visto mi celular por ahí, amor, es que no lo encuentro ¿Quién es Laura? Estoy con bandidos, es que usted tenía que estar Vea, eso todo está lleno de eso de toca fáciles, toca fáciles ¿Qué le pasa a Juan Carlos Daniel? ¿Y me dices la verdad o terminamos? Ay, amor, disculpa, pero hasta caí en nuestra relación ¿Qué dijiste? ¿La verdad o terminamos? Así que chau Hola Cami, ¿cómo estás? Hola, estoy bien ¿Para qué me citaste? Yo tengo que decir algo muy importante Bueno, para resverar profundamente algo que he venido sintiendo desde hace mucho y es que tú me gustas Y Cami, la verdad es que no sé qué decirte, pero es que yo soy gay Pero no te preocupes, eres una gran amiga Amiga, no te imaginas quién me cae tan mal No, amiga, esa perra de Cristina, o sea, no te imaginas ser hombre con Cristian, con Juan, con Ricardo O sea, es una desgraciada, amiga O sea, ¿qué le pasa? La única de iba soy yo, ¿ok? A ver si no está detrás tuyo Ay, ridícula, ¿me pones atención la misma a tu novio? Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy Si les gustó el video, dale un manito arriba y no olviden suscribirse, espero les haya gustado las distintas situaciones Y no olviden comentar en la cajita de descripciones situaciones incómodas que se hayan pasado para que puedan añadirle Así es, y en la pantalla van a aparecer todas nuestras redes sociales y también para que se suscriban a nuestro canal Nos vemos en un próximo video Bye Chao Chau 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 Chau